muy buenos días muy buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenido bienvenida a mi canal personal jose blog por aquí jose recuerda suscríbete activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estoy subiendo acá bueno hoy voy a hablarle un poquito de lo que está pasando en nuestro método flash y también en lo que es el mercado de seminaria nuestro grupo de señales así que ya ustedes saben todas las personas que me han estado preguntando qué tiene que ver uno con otro que qué es lo que es el método flash qué es lo que el mercado o tc pues ahora mismo vamos a ponerlo en contexto de qué es lo que esto significa bien esto que ustedes están viendo acá es básicamente en nuestro grupo de team profit binarias mercado tc este es el grupo de señales verdad aquí como vemos el resumen de esta semana el líder ronald lo envía acá en esta semana que es martes miércoles y jueves en ocasiones ahí los sábados a veces se envían algunas señales al que estar atento al grupo porque ronald de vez en cuando pues dice que están listos vamos a esta hora no sé y ustedes saben o sea martes miércoles y jueves son los días más o menos fijos que se tienen pero en un fin de semana un sábado se puede o incluso hasta un domingo se pueden enviar señales y en este caso en esta semana que pasa 16 señales enviada 12 ganadoras 4 perdidas ok así que vamos bien esto es lo que sería el grupo de señales este es un grupo que cuesta 50 dólares al mes 50 dólares mensuales y vas a recibir señales y lo estamos haciendo con el bloque de poque opción aquí podemos ver un poco un cálculo en acá envía ronald de las que se tuvieron las señales que estuvieron enviándose el sábado dos positivas dos negativas aquí somos claro como el agua ok y lo que es el método flash este es el grupo de apoyo en este caso muchísimas gracias a las personas que han confiado en este proyecto y han ingresado al momento de grabar este vídeo 16 personas desde la apertura han comprado método flash recuerden que tienen un 25 por ciento de descuento hasta el primero de abril ok el primero de abril ya vamos a dejar el precio normal y quizás un poquito más se le va a subir porque más adelante le voy a hablar de lo que está pasando con este método flash que es algo increíble muy contento con los resultados que estamos obteniendo y sobre todo más aún las personas que están dentro del grupo ya hay dos o tres personas que están aplicando el método y le está yendo bien en light o sea en cuenta real no solamente entendemos sino en cuenta real está yendo muy bien y eso la verdad que me llena de mucha satisfacción y mucho feedback muchas personas dentro del grupo dando pues los positivos de lo que le ha gustado el método y eso está la verdad que me hace sentir muy bien y esto está muy interesante bueno entonces sin más solamente recordarles que se suscriban al canal activen la campanita para que se mantengan atentos del contenido que estoy subiendo acá este resumen rápido y está respondiendo también esto como una pregunta de que cuál es la diferencia entre el método flash y el grupo de de otc binarias el grupo otc binarias es un grupo de señales para binarias para la redundancia donde martes miércoles y jueves en ocasiones alguna vez un sábado o puede ser incluso hasta un domingo se están enviando señales lo estamos haciendo con el broker de poque opción también el método flash se hace con este broker de poque opción y el método flash tiene un costo de 200 dólares con un 25 por ciento de descuento hasta el primero de abril el costo del mercado de seminarias el grupo de señales son 50 dólares mensuales el pago del curso del método flash es solamente un pago un pago único y tiene acceso de por vida y además acceso a todas las actualizaciones que semana tras semana estamos subiendo un vídeo que se graba directamente con los integrantes del grupo que están en telegram y soporte siempre estamos ahí porque esto es por así decirlo la gran el gran valor que tiene esto del curso el soporte que nosotros le estamos dando ya vemos cuatro personas que estamos siempre respondiendo a todas las dudas y semana tras semana subiendo un contenido en vivo respondiendo a las preguntas y también mostrándoles cómo aplicar no solamente la estrategia sino también la psicología del trading y cómo manejar el riesgo y todo lo demás por esta razón es que cuesta 200 dólares y posiblemente dentro de unos meses vaya a aumentar más y el 25 por ciento de descuento es hasta el primero de abril así que ya lo saben yo soy jose nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye